Hola Pablo, cuéntame, tú eres un habitante de las redes sociales, cuéntame cuál es tu actividad principal ahí. Bueno, desde la parte profesional, lo que me gusta hacer en las redes sociales, principalmente en Twitter, y eventualmente en Facebook, es compartir información, en clases, es aportar al debate, a la conversación respecto a temas delicados quizás, temas de interés general, que puedan generar una discusión que vaya aportando, siempre apuntando al tema de justamente sumar opiniones, sumar gente que pueda generar una riqueza en el argumento de lo que se pueda, de lo que está solicitándose en el día a día. ¿Hay muchas personas que se dedican a eso? ¿Encuentras eco en tus actividades? ¿Tuiteras, digamos? Definitivamente, y cada día se suman más. Gente profesional desde su oficina, gente desde la universidad, gente en sus trabajos, desde su celular simplemente, que está aportando, que está escuchando lo que dicen los medios tradicionales, está confrontando esa agenda mediática quizás, ¿no? Frente a lo que se habla en las comunidades, frente a lo que se habla en los grupos de estudio, que antes no teníamos. Entonces, cada día más, en una sociedad, digamos, con temas políticos tan álgidos, que están cambiando constantemente, pues la sociedad a través de redes sociales está dejando escuchar su voz cada vez con mucha más fuerza. Creo que no miento si digo que hay una polarización política en Ecuador, ¿no? Sí, quizás siguiendo el modelo de los regímenes como Argentina, como Venezuela, y parecería un poco irónico, pero incluso en Estados Unidos, se está viendo esa polarización, ¿no? La de el Partido Democrático, Republicano, el socialismo de Venezuela contra la oposición, el kirchnerismo, ¿no es cierto?, en Argentina, y bueno, acá tenemos al correísmo frente a lo que es una oposición, ¿no? ¿Y los medios, en qué posición están? Bueno, igual que todos los países mencionados, pues, apoyan, digamos, a un empresariado, o a algún grado de medios que siempre ha sido, digamos, de cierta forma el que ha impuesto sus agendas, sin embargo, pues, en gran forma también es uno de los pocos representantes de la ciudadanía frente al poder, frente a la propaganda oficialista, en cierta medida, ¿no? ¿Y eso también se está reflejando en las redes sociales? Sin duda, sin duda, y tú sabes, con lo permeable que puede ser la opinión pública, pues, los habitantes del lado lo que quieren es jalar de su lado, ¿no? Buscando argumentos, muchas veces apasionándose bastante, llegando a veces, lamentablemente, a insultos, a confrontaciones innecesarias, sin embargo, como en cualquier jardín, siempre hay rosas más lindas que otras, que pueden aportar mucho más con ideas, con luz, hacia el debate y hacia el argumento que se está tratando. Ya. Una cosa que sí me he dado cuenta es que hay realmente poco blog político serio. Mira, hay pocos, dos que tres, no se encuentran ahora en el Campus Party, pero te puedo recomendar a la bitácora de Realidad EC, ¿sí? Realidad de Ecuador en el Internet, Realidad EC en Twitter, que es una página que, con dos o tres posts semanales, trata de aportar, ¿no? Es más, recoge las opiniones que se están dando en redes. Hay otra página, digamos, un poco más técnica en lo legislativo, ejecutivo, la página de poderes. Y, bueno, frente a eso también están los medios tradicionales que tratan de enfocar bastante la opinión que está dándose a través de redes, ¿no? La conversación entre ciudadanos que se expresan a través de redes sociales. ¿Qué conoces de activismo, digamos, no político, sino social en Ecuador? Bueno, mira, hay bastante activismo, digamos, cada vez ha sido más marcado. El activismo pro-LGBT, ¿sí? Frente a la homofobia en pro de causas feministas, de transgénero, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es lo que está, de cierta forma, marcando. Y, bueno, tiene ruido y tiene una voz cada vez más fuerte en tanto vivimos en una sociedad bastante conservadora aún. Por ejemplo, hay grupos anarquistas, hay grupos libertarios, principalmente de gente académica muy metida en su onda, ¿no? Que, bueno, también han encontrado un canal para expresar sus ideas y lo que ha sucedido es la dinámica natural de que uno lo expresa abiertamente en la red y ha encontrado, pues, recipientes, personas que predican la misma idea, ¿no? Y lo que ha ido es creciendo de a poco, no con una fuerza, digamos, importante, pero de a poco ha ido formando estos clusters, ¿no? Estos pequeños grupos que se puede llamar un núcleo de lo que eventualmente podría ser un movimiento activista fuerte. Y, bueno, pasando a otros temas, ¿qué lecturas blogueras tienes? ¿A qué blog sueles visitar? ¿A qué tuiteros sueles confiar? Digamos, ¿no? O sea, hay una cosa, pues, de que uno sigue a determinada gente porque sabe que es gente que, bueno, tiene cierta seriedad y rigor en lo que tuitea, ¿no? Bueno, mira, hay personas, te puedo hablar de Liz Nadel, una guayaquileña guionista de cine y teatro, que es muy buena, ella ha estudiado literatura y tiene muy buenos comentarios. Está el escritor Eduardo Varas, quiteño, radicado en Quito, que también tiene blogs muy interesantes, tanto activistas como cine también. Está la página que te había mencionado anteriormente, Realidad Ecuador, una página de un abogado, de un par de abogados que tienen, pues, esa plataforma para exponer sus opiniones. Olvidaba también la nueva plataforma, el nuevo sitio, se llama G-Kill City, que es una parodia a la ciudad de Guayaquil, en donde es una página donde, bueno, se tratan temas sin ningún tipo de agenda, con un lenguaje bastante coloquial, abierto, popular, que apuntan más que nada a esa juventud opositora, ¿no? Pero no opositora en el tema político, sino en el tema del sistema de la sociedad, en donde hay voces que de forma desinteresada, pues, plasman sus ideas, sus propuestas, sus quejas, y también está tomando cada vez más forma. Eso quizás, esta página, me había olvidado de mencionar anteriormente, está tomando cada vez mayor fuerza. Es una página con varios contribuyentes, que de forma semanal y rigurosa están presentando sus posts, sus críticas, álbumes, fotos, etc. Ya. Entre otros. ¿Y alguna anécdota que puedas contar que te haya sucedido en tu trajinar por las redes? Bueno, son varias. Son varias de... como para elegir una, pero... sin duda es el fruto que se puede generar en las acaloradas o debates que existen, ¿no? En donde, si vas a hablar de un tema con cierta objetividad, es decir, ¿por qué no te eliges de uno u otro bando? Entonces, uno, bueno, yo personalmente mantengo una filosofía bastante humanista, en donde lo que busco es la unión, el concierto de ideas. Mientras que en una sociedad en donde necesariamente te buscan por... te buscan como militante de un bando u otro, pues siempre encuentras esos encontrones, ¿no? En tus argumentos llegan a los insultos, a las ofensas, y pues lo interesante es virar esa situación, ¿no? En donde le haces entender a mucha gente que te dice tibio, que no tomas ni un partido u otro, pues no, que lo que estás tratando de hacer es concertar, presentar ideas y buscar acuerdos, diálogos. Entonces, eso quizás es lo más interesante, porque uno entra bastante en ese debate, ¿no? Se apasiona, se apersona de la conversación, de ese diálogo que puede existir. Ya, creo que no lo has mencionado. ¿Cómo te ubicamos en Twitter? Bueno, en Twitter soy Pegarson, en Facebook estoy Facebook barra Pegarson también, si quieren conocer un poco más de mí, mis fotos, mis viajes, etcétera, etcétera. Y con mucho gusto los atiendo, nos seguimos viendo. Ok, gracias, Pablo. A ti.